A pesar de las dificultades que se han tenido debido a la emergencia sanitaria, pues hemos sabido afrontarlo de la mejor manera, cumpliendo por supuesto con los protocolos de bioseguridad. Se siguen en diferentes horarios, pues tratando de que la aglomeración no sea mucha, que el aforo sea reducido, pero seguimos con los diferentes grupos, los diferentes horarios y trabajando por supuesto de la mejor manera. Tenemos una novedad con una deportista de la disciplina, ¿de quién se trata y de qué es? Precisamente Camila Salazar Prado, una deportista que surgió, por decirlo así, en tiempos de pandemia, precisamente. Una niña que igual venía entrenando desde hace dos años atrás, pero debido a la situación que se presentaba actualmente del año inmediatamente anterior, descubrimos un gran potencial en esta niña a nivel de punce, algo que no se ha podido realizar cuando estábamos trabajando de forma presencial. Realizamos muy buenos trabajos, participamos en varios eventos a nivel nacional e internacional, por supuesto de forma virtual, obteniendo siempre primero y segundo lugar. Seguimos con los trabajos, participamos en la fase departamental de los superate intercolegiados, donde precisamente se dio el resultado este fin de semana, obteniendo el primer lugar, medalla de oro, y el cupo a representar al Valle del Cauca en la fase final nacional. Esto es un logro bien importante, teniendo en cuenta que Cartago se ha destacado muchísimo, es en combate, en defensa personal y en rompimientos, pero en lo que es en punce, pues no habíamos trabajado mucho esta modalidad y bueno, observamos pues que tenemos gran talento también para ello. Pues esta participación, la verdad, yo sé que me va a abrir muchas puertas si llego a ganarla, estoy trabajando muy duro para traer alguna medalla, así sea la medalla de oro, esa es la idea, para poder seguir con mi carrera de deportista y poder seguir creciendo como persona, ser ejemplo de vida para mis compañeros, para que se vea a luz el trabajo que he hecho con el profesor y todo eso.